Ay culeo Y llegaron los diablos Que suene esa madera, que suene la madera, que suene la madera Desde cuaje llegaron los diablos Y 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 llegaron los diablos Ya se van los diablos caramba, se van pa' Huatulco Y llegaron los diablos caramba, se van pa' Huatulco Los diablos caramba, se van los diablos caramba, pa' que no lo sigan Los diablos caramba, se van pa' Huatulco Ahí viene el toro, se van pa' Huatulco Ahí viene el toro, se viene el jaripeo, se viene la monta, sí señor Se viene la monta, damas y caballeros Y arriba los licenciados Y arriba los licenciados Y arriba los diablos caramba, se van pa' Huatulco Y arriba los diablos caramba, se van pa' Huatulco Y arriba los diablos caramba, se van pa' Huatulco Porque si no sabes Te llevo a la chingada Suítala La atarraya, primo La bomba Venga, cárgalo 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 Que huele Que huele Que huele Que huele Que huele Que huele Esa Caballito 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 Sale ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Y arriba las arrechas! ¡Eso! ¡Se llama! ¡La cabrona compadre! ¡Pa' que la zapatella es bonito y rico y sabroso! ¡Dice! ¡Siéntale! ¡Epa! ¡Rico! würga Dice que ella no me quiere cabrona, eso ella lo sabía Pero tanto tu querer cabrona era lo que yo quería Pero tanto tu querer cabrona era lo que yo quería Ay, 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 era lo que yo quería Ay, 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 era lo que yo quería De mujeres como tú cabronas, tengo la taleda llena El que te quiera agarrar es cabrona, hasta que doy la docena Ay, 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 hasta que doy la docena Ay, 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 hasta que doy la docena Compadre Se viene Haga la fila compadrito Haga la casita porque se viene Se viene el desmadre Y arriba la UPN Y llegó la calabaza Vicky Chunga Vicky Chunga Vicky Chunga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!